Cuando me están hablando, como que de lejos me hablan, no hay gobierno. Una aparatosa caída hizo que doña Celia perdiera más del 60% de su capacidad auditiva. Caí con esto, con la frente en un pavimento y me hizo un hoyo aquí, me salió bastante sangre, que casi toda yo me... ya se me subió la presión. Desde ese accidente, su hijo ha sido el apoyo que la ha sacado adelante. Sin duda, ese golpe le afectó el oído, de tal manera que perdió capacidad de escuchar. Ahora el panorama para doña Celia y para muchos salvadoreños con deficiencias en sus oídos ha cambiado. ¿Dónde vives? Más de 4.000 aparatos auditivos fueron entregados por la Fundación Starkey, Oído Center y la Alcaldía de San Salvador. La iniciativa comenzó lo que celebramos el día de ahora, los 20 años. Comenzó porque cuando abrimos la clínica Oído Center, nos dimos cuenta que acá en el país mucha gente no podía comprar sus aparatos auditivos y tenían problema de audición. Y nosotros conocimos al señor Austin, la señora Tani Austin, de la Fundación Starkey, y ellos inmediatamente acordaron en venir a ayudar a nuestro país. La donación está valorada en 2.1 millones de dólares, beneficiando a niños, jóvenes y personas de la tercera edad como doña Celia, quien ahora su hijo agradece el aparato que le ha devuelto la audición a su mamá. Va a mejorar el oído y va a poder nivelar para escuchar bien. Ya que ella es cristiana, pues ella va a escuchar mejor el mensaje. Previo a la entrega, se realizaron evaluaciones audiológicas, se tomaron medidas específicas a cada uno de los pacientes para elaborar los aparatos, todos sin costo alguno. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.